Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea Un periodismo libre para una democracia plena Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo Hola, a ver amigos, gracias por acompañarnos y yo saludo a Bernardo Abad, concejal del Distrito Metropolitano de Quito Para hablar de esta situación difícil que vive la capital, Bernardo, buen día Pero quisiera empezar por conversar hace un momento con el alcalde de Quito Y finalizábamos haciendo un reconocimiento, creo que se lo merecen además Los bomberos, la fuerza pública y la ciudadanía Que en estas horas difíciles ha demostrado que podemos ser solidarios Que se puede trabajar en conjunto cuando tenemos una adversidad al frente Muchísimas gracias Milton Pérez y obviamente la amplia audiencia de Radio Sucesos 101.7 Sí, es bueno comenzar así, agradeciendo, agradeciendo la labor El riesgo de vida que tienen los más de 1200 efectivos damas y mujeres Del cuerpo de bomberos de Quito Pero en este caso también a los cuerpos de bomberos de varios cantones Amigos que han venido, son siete cuerpos de bomberos de otras ciudades que han venido A los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que han venido apoyando Son más de 2000 personas que han venido trabajando en los últimos incendios Entre, repito, bomberos de Quito, bomberos de otras ciudades Fuerzas Armadas, policía, la ciudadanía Gracias a los quiteños por esa solidaridad y esa generosidad Entre paréntesis, aprovecho, está siendo canalizada a través del Patronato San José Y obviamente el centro para recibir esas donaciones es en el Parque Bicentenario A todos, gracias Bueno, ahora sí vamos a, digamos, a lo que nos compete más Porque esto tiene que parar de alguna manera Quito está bajo ataque ¿Quito está bajo ataque de quién? Ese es el tema, Milton Pero previo a decir bajo ataque de quién Te quiero dar algunos datos que valen la pena que la ciudadanía conozca La temporada seca se inició el 1 de julio Y entre el 1 de julio y el 23 de septiembre Ojo, 23 de septiembre, no en los últimos días Entre el 1 de julio y el 23 de septiembre Han habido 1.760 quemas de rastrojo de basura En las que tuvo que intervenir el Cuerpo de Bomberos Además de 300 incendios forestales Ojo, eso ha significado que en los incendios forestales En esas fechas se han quemado Y han sido afectadas 1.843 hectáreas Y por la quema de rastrojo de basura, 134 Es decir, más de 2.000 incendios forestales O quemas en las que han sido afectadas O fueron afectadas más de 2.000 hectáreas De bosque, pastizal, etc. Y solo en los días pasados Han sido 30 incendios Con una afectación de más de 200 hectáreas Es decir, hasta ahora Hay más de 2.000 quemas e incendios forestales Y más de 2.000 hectáreas afectadas Eso es terrible En realidad, Quito está bajo ataque En días pasados igual El comandante del Cuerpo de Bomberos Indicaba que el 99% Yo diría el 100% de los incendios Fueron provocados y son provocados Así es, diferencia Provocados accidentalmente Y provocados intencionalmente Provocados accidentalmente Y voy a poner ejemplo El incendio de Itulcachi Se inició porque había personas Que todavía mantienen la costumbre El negocio de elaborar carbón El carbón se elabora Obviamente poniendo en la tierra Maderas y se elabora el carbón Pero eso es un riesgo Porque lo que ocurrió Es que saltaron chispas Y se quemó el cerro Igualmente hay personas No sé si ni escrupulosas No sé si Ya no sé qué decir al respecto Que vienen quemando rastrojo Que vienen quemando basura Ah, es que no tenemos Qué hacer con eso Entonces quemamos En esta época Asimismo saltaron las llamas Las chispas Y se contaminó Pero ahora viene lo grave ¿Quiénes son los que provocan incendios intencionalmente? Hasta el momento el municipio ha puesto Diecisiete denuncias En la serie de incendios forestales Que se han dado De esas hay tres personas detenidas Una en el Panecillo Una en el río Chiche Y una tercera Que fue detenida el día de ayer En Huápulo Parece que es delito flagrante Y hay una con medidas sustitutivas Aquel taxista que muy horondo decía Si yo que me pido disculpas Estaba borracho Infracción por manejar borracho Y obviamente un delito por quemar Entonces ¿Quién está atrás, Milton? ¿Quién está detrás de estos incendios forestales? Porque la verdad digo No creo que sea una cosa Que no esté concertada Porque hay alguien detrás O hay algún grupo atrás Que está buscando afectar a Quito Porque Quito está bajo ataque Desafortunadamente Hipótesis de varias La primera Unos dicen Y en redes sociales se puede ver Y obviamente es la discusión Que habría personas organizadas Que quieren afectar La gestión del presidente De la república Daniel Novoa Hay otros que dicen Lo que se quiere afectar Es la gestión Del alcalde de Quito Pablo Muñoz Y hay unos terceros Que dicen Que realmente detrás de eso Hay grupos de delincuencia organizada Que quieren generar todavía más caos Del que han venido generando En los últimos dos años Pero detrás Milton Yo creo que hay un Nerón Un verdadero Nerón Que se soslaya De que haya caos en Quito De que se soslaya Que hay incendios en Quito De que se alegra De que hay este caos en la ciudad Eso es terrible Y a esos sujetos Debemos detener ¿Tú crees que podría tener un rostro? Que sea una sola persona La que maquine todo esto La que opere todo esto Como te digo Son las hipótesis O se beneficia Porque también Exacto Otra de las hipótesis Sumo las tres que diste Es También se busca Un distractor De los apagones Y toda la crisis Que estamos viviendo Estamos en época electoral Cualquier cosa podría ser Pero Exacto Aquí el tema es determinar Y también ser justos Porque Ayer cayó un chico De 19 años Que habrá que ver Qué relación tiene Ayer su madre decía Él llevaba El combustible Para una moto Badaña Porque trabaja en el campo Trabajamos en el campo Y Incluso él estaba Ayudando en los incendios Es decir Por apurarnos También se podrían Cometer injusticias No digo que él sea inocente La justicia lo determinará Pero Creo que hay que ir Con pies de plomo también Exactamente Milton Hay que determinar Quién o quiénes Están detrás Repito Yo no creo Que sea de motus propios Que estos sujetos Como el taxista Como el de Guápulo Como el del río Chiche O del panecillo Lo hayan hecho Antes O porque sí Hay que determinar La justicia Y los organismos Investigativos Tienen que determinar Pero no es posible Que haya Repito Más de dos mil Incendios y quemas forestales Que se hayan quemado Más de dos mil hectáreas Algo hay detrás Me parece que Obviamente Esto no es accidental Todos los incendios Y las quemas Provocadas accidentalmente No hay intención Intención ¿Cuál? Eso es lo que digo Y por eso digo Debe haber Me parece que hay atrás Un nerón Que se soslaia De que hay este caos Incendios de la capital De la república A esos hay que llegar A los que están detrás Porque los otros Al fin y al cabo Creo que tú y yo Hemos visto En las redes sociales Que decían Se dio una moto En la que salían volando En el parque metropolitano Luego de quemar Y se dice Hay unos sujetos Que están rondando Ciertos sectores En donde Hay Digamos Árboles O vegetación Seca Incendian Por eso es que pedimos A la ciudadanía Si encuentra usted O ve algo Sospechoso Sujetos que están Rondando Sobre todo en moto Que están rondando Por sectores En donde hay Vegetación seca Llame al EQ911 Y si es que Tiene usted Ya claro el tema Y logra ubicar A uno de los De estos sinvergüenzas Delincuentes criminales Porque no se les puede Calificar de otra manera Llame al 131 Que es el teléfono De recompensas De la policía nacional La ministra Palencia Ha sido clara En decir que Se va a entregar Recompensa a aquellos Que ayuden a detener A estos sujetos A estos criminales Pero que hay detrás Ese es el tema Milton Y voy a hacerlo Un poco más claro Todavía Me parece terrible Que haya políticos Que estén aprovechándose De estas circunstancias Y quieran posicionar El hashtag Tal Que aparezcan Ahí justo cuando Se necesita Que haya ayuda Pero aparecen Vestidos hasta de bomberos Para querer demostrar Que Este rato Necesitamos estar Unidos Todos Por sobre Nuestras diferencias Políticas Y lógicas Tenemos que estar Los quiteños Unidos Por esta ciudad Porque Quito Quito nos necesita De hecho El cuerpo de ilicio De Quito Los concejales Hicimos una declaración Hicimos una declaración conjunta En la noche del 24 Dejar la policía Dejar la politiquería Dejar la politiquería a un lado Milton Ha sido de las épocas De las épocas más duras Y irán los bomberos Y irán los bomberos A ver lo que está ocurriendo De hecho Por eso Es que son más de Dos mil incendios Que han sido Sofocados por el cuerpo De bomberos Por la advertencia ciudadana Entonces se mueven Y sobre todo Hay cierta quema Cierta humareda Se mueven Y los bomberos Han tenido que actuar Cada día En más de Treinta Operaciones Por quema Por incendios forestales Cada día Desde el primero de julio Eso es lo primero Y lo segundo Debemos obviamente Ser responsables De lo que está ocurriendo Recuerdo Y ustedes también Lo deben recordar Entre el año Dos mil catorce Dos mil catorce Dos mil quince Hubo una quema Indiscriminada De De Así como ahora Obviamente ahora estamos En un verano Mucho más seco Que se determinó Que hubo unos sujetos Que incluso Con una modalidad De ponían Una llanta vieja Le llenaban De querosene De diésel Prendían Y les lanzaban Por las quebradas Estos eran personas Que sabían Incluso tengo entendido Que eran hasta Ex bomberos Que querían afectar Porque habían salido Por ciertas razones Y querían afectar A Quito Y así fue Recuerdan ustedes Fue terrible Ese año Terrible Incluso Se hizo un homenaje Al cuerpo de bomberos Gracias bomberos Se llamó Porque finalmente Cómo actuaron Ahora estamos En la misma Más o menos La misma circunstancia Ahora no se ha determinado Que están utilizando Esta técnica Pero sí Es visto Y todos lo sabemos De que hay sujetos Que andan rondando Prendiendo fuego En lugares En lugares Distintos Provocados 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 accidentalmente Yo creo Que son provocados Intencionalmente Son las 8 y 38 Por ciertos Por ciertos sitios Hay cámaras Eje investigativos Para determinar Afectadas Dos de ellas Han perdido Terrible 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 Al borde Al borde de la quebrada También En el proceso De reforestación Pero primero Debemos pasar Esta temporada No es cuestión De que hoy Empiece la reforestación No hay cómo Primero tiene que Enfriarse Lo que se llama Los bomberos Los incendios Y luego Y luego determinar Cuántas hectáreas Por dónde Se va a iniciar La reforestación Y recordemos Se requiere agua Para que puedan Los arbolitos salir Y de ahí Una vez que esté Evaluado todo Determinado Cuántas hectáreas Mismas son las afectadas Si iniciar un proceso De reforestación Con plantas nativas Porque por ejemplo En el Cerro Auqui Precioso el Cerro Auqui Yo vivía muy cerca De ahí Y precioso Pero qué es lo que Tiene de árboles Básicamente árboles Que son súper combustibles Los eucaliptos Ahí se requiere Que sean árboles nativos Que aguantan Más Los fuegos Que aguantan más El clima de Quito Hay que hacer Una reforestación Técnica Una reforestación Efectiva Pero primero Hay que determinar Cuánto mismo se ha perdido Bernardo Muchísimas gracias Por habernos acompañado Para analizar esto Y sobre todo El agradecimiento A que Hemos sacado La madre En estos días Y Han colaborado Y han sido solidarios Y el llamado Atención Para estar pendientes Como dicen las autoridades Si tienen cámaras En su casa A lo mejor Por ahí aparece algo Así que estar pendientes Y denunciar Gracias Bernardo Encantado la vida Y siempre a la orden Un abrazo ¡Gracias!